buenos días grupos pues nada ya estoy aquí para contarles a ustedes desearles nada más que suerte a todo aquel que salga hoy y quiero contar hoy una pequeñita de historia que me ha pasado en estos dos días porque no quiero que se me olvide porque quiero que todo aquel que quiera aprender o quiera saber algo de esta modalidad de la que yo he aprendido de la que yo eso siempre que me encanta porque yo lo vivo me gusta y me da igual que opinéis de uno y de otro me da igual yo hago lo que hago y punto le doy buenas lecciones mis paros que es lo que procuro de mantenerlos bien de prepararlos bien y que cada uno que haga lo que quiera yo este es mi librillo esto es lo que yo hago que lo tengamos claro que no quiero que nadie haga lo que yo lo que yo hago sino que el que quiera hacer lo que lo haga y el que no con nada vamos me voy a basar en que hace tres días levanta la vena no porque hoy es martes se levantó este viernes pasado el viernes salí con con dos pájaros por la mañana uno por la tarde salí el sábado por la mañana con otro y por la tarde saqué mi pájaro fonti que no salía desde el año pasado lo saqué el fonti lo corgué eso fue el viernes por la tarde corgué mi fonti de momento empezó como era los abc muy bonito precioso y dando pie dando piñones recibiendo estupendamente y se le cuela una pájara riñéndole una pájara riñéndole con la cabeza levanta mi paro se quedó un poco retenido porque le entró del tirón cuando él cuando él se dio cuenta la tenía debajo y empezó a reñirle cuando vio el tanto la pájara llegó y vio el tanto vio el arbolillo y extrañó extrañó la jaula chac 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 y mi paro se quedó callado mirándolo mirándola 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 y me entra un pájaro maso por detrás me entró por detrás el maso por debajo que sería su maso chich chac 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 y el mío lo recibió porque yo le tengo puesto los auriculares y no me faltan porque yo estoy un poco ya celoso oído y yo siempre pongo no fallo mi auriculares y el micro para el pájaro entra el pájaro dando piñones dando de pie con dos cojones y el mío lo recibe pero se calla la boca el fonti se calla la boca mirándola nada más venga a mirarlo y digo yo no lo escuchaba yo no lo escuchaba y digo pájaro está callado pájaro está callado mirándolo muy quieto y que hizo el vaso se me montó en lo alto que ya he puesto foto y si queréis el vídeo lo tengo que lo puedo poner si queréis más tarde lo pondré lo voy a poner para que ustedes veáis que es verdad lo que estoy diciendo no es nunca mentira digo la pura verdad siempre no es mentira ni tengo que andar con tapujo ni tengo que andar con pamplina yo digo lo que ha pasado se monta el pájaro en lo alto allí se tiró 20 o 15 minutos en lo alto del arbolillo en el alto largo pim pum pim pum mi pájaro callado fonti callado la pájara debajo riñendo se tira el pájaro se ponen los dos a picotear delante de mi pájaro callado cago en la más fonti que te pasa chiquillo que te ha pasado los dejo que se vayan los dos picoteando el pájaro la pájara dando dando riñiendo la pájara no paro de riñir la pájara cha 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 con la cabeza levantada porque extrañaba algo la pájara la intuía que allí había algo raro se me van los dos para arriba muy delante mía que le tengo fotos que ya las he puesto antes pero quiero que veáis el vídeo se fueron los dos para arriba para arriba para arriba para arriba y yo digo no se puede tirar señores los pájaros no se pueden tirar cuando un pájaro entra derriñendo en el reclamo nunca se debe tirar cuando tu pájaro está callado nunca porque recibía el reclamo entonces he cogido cuando yo vi que ya se fueron él vio que ya se fueron pues empezó otra vez a cantar el fonti venga pum 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 pero ya se fue viniendo abajo se fue viniendo abajo y ya no canto más pues nada lo he tenido en mi casa lo he apartado no lo he dejado con los hermanos lo he dejado solo para que lo sepáis lo he dejado solo desde el viernes solo domingo solo lunes solo y ayer ayer martes lo saqué por la tarde bueno señores señores lo que hizo mi pájaro es lo que hace siempre tiene este año tres celos y lo que hizo el año pasado y ayer fue ustedes habéis visto el vídeo que he puesto y ya no cuento más porque el pájaro siguió cantando y remate la faena con más cositas pero esas no las voy a poner ni las voy a decir vale porque eso es lo que hay y hoy voy ahora esta mañana voy con con mi pájaro misterio un pájaro con 8 años vamos a ver cómo está no sé siempre ha dado la cara ahora hoy no lo sé ya veremos y a ver qué pasa venga un saludo para todos y hasta luego Lucas y suerte para todos venga adiós y suerte para todos